Presidenta, ¿a qué vino al Senado? Así le fue a Rosario Piedra. Rosario Piedra Ibarra, casi al final de su comparecencia, respondió al tema del INE y expuso que emitió la Recomendación General 46-2022, el 30 de octubre pasado, contra el INE, porque no queremos que vuelvan los tiempos de las elecciones controladas por el gobierno o por un partido. Sin embargo, la oposición le cuestionó todo, su silencio frente a la militarización, el asesinato de más de 40 periodistas en México, los más de 130.000 desaparecidos, la falta de medicinas para niños con cáncer y su recomendación contra el INE, pero sobre todo actuar como una empleada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Molesta por el desdén de la hija de la luchadora social, Claudia Anaya le recordó su triste papel en favor del inquilino del Palacio Nacional, con la recomendación emitida contra el INE por hechos que sucedieron en 1952, antes de su creación y le exigió retirarla. ¿Y tú qué piensas de esto? Dinos en comentarios.